Los acuíes, yo creo que son muy bonitosas con las cosas que te tocan. Los puedes tocar de arriba, pero no las atras. Si los tocas de aquí, no te sientes. Me la golpen mucho. Los problemas te sientes. Pero ya no te pegas, te pegas tu talento. Pero la cabeza de arriba sí la puede buscar. Hay unas que andan así y producen luces.